Viena, ciudad imperial, es un destino altamente atractivo no solo por su belleza en sí misma, también por su historia y cultura. Como capital del imperio austrohúngaro encontrarás palacios y castillos que te transportarán a sus días de gloria, a los bailes de palacio, a los grandes banquetes, al romanticismo de Sisi o al inmenso legado de la única mujer que gobernó la Casasburgo, María Teresa I de Austria. Pero Viena también es la capital de la música, se respira en el aire, se palpa en sus casas museo de gran cantidad de compositores, Mozart, Beethoven, Heinz, en sus grandes óperas, en los niños cantores de Viena o en cada pequeño concierto en sus iglesias, además de toda su música callejera. Pero si lo tuyo es el arte, encontrarás pinacotecas de todos los estilos, desde Velázquez a Gustav Kling, arquitectura que te maravillará por las calles, en su mayoría barroco. Se introduce también en el siglo XX las nuevas tendencias, así encontramos edificios tan orgánicos, de inspiración en Gaudí como los conocidísimos Hunderkundwasshaus, o como se pronuncia, es una palabra imposible. En definitiva, Viena, una ciudad europea digna de visitar. En este vídeo os ayudo a preparar una ruta de dos días, aprovechando la Viena Paz, con diferentes paseos por la ciudad y algunos consejos basados en nuestra experiencia. Vamos a ello. Para empezar, vamos a entrar en la página oficial de la Viena Paz y comprar nuestra tarjeta virtual para dos días. Podemos leer un poco sobre de qué va esta tarjeta que incluye o cuáles son las atracciones más habituales en las que poder usar. Vamos a comprarla. Escogemos la de dos días y la añadimos al carrito. Podemos decidir cómo recogerla, enviarla o lo más cómodo, llevarla en nuestro propio móvil. Parece cara, pero si sumamos las entradas de todo lo que veremos o todo lo que queremos ver, llegaremos a la conclusión de que merece la pena y no haremos cola en ninguna parte. Nos llega un enlace a nuestro correo. Si lo abrimos, estarán nuestros códigos de barra de la tarjeta que usaremos. También podemos descargar la app para llevarla con nosotros. Es muy fácil de usar, simplemente enseñando en las taquillas nuestro pase. Ahora sí, os muestro la ruta a realizar con las actuaciones que hemos escogido. Nuestra ruta empieza por la Catedral de San Esteban, situada en una plaza desde la que haremos muchas fotos. Aunque yo os aviso que si no tenéis gran angular, es complicado que salga entera. En esta página podéis informaros de los horarios de visita de cada parte de la Catedral. Nuestro recorrido nos lleva hasta el Palacio Imperial de Hofburg, donde visitaremos el Museo de Sisi, con gran cantidad de objetos, vestidos y detalles de su vida. Que aunque Hollywood se ha encargado de romantizarla, no fue tan maravilloso como en las películas, aunque sí muy interesante. En esta página también podéis encontrar las entradas para el Museo de Sisi por 16 euros. Esto nos lo incluirá la tarjeta. E incluye apartamentos, visitas por los salones de banquete y sus más que impresionantes vajillas y exposición de objetos curiosos, como la barra de ejercicio de su habitación, ya que su sechón por el mantenimiento de su cuerpo tenía una especie de gimnasio en sus aposentos. También es interesante y muy recomendable la visita al Museo de Equitación Española, la Escuela de Equitación Croques. Por cuestiones de mantenimiento no pudimos entrar. Pero bueno, si tenéis la oportunidad, que sepáis que os lo incluye la Bienapaz. Seguimos nuestra ruta hacia la Biblioteca Nacional. Totalmente espectacular. Otros 8 euros que nos ahorramos con la Bienapaz. En esta página podéis consultar horarios o cómo comprar las entradas directamente si decidís hacerlo de manera individual. A mediodía llega la hora de nuestra visita guiada a la Ópera de Viena, que se compran directamente en la taquilla y tienes la posibilidad de hacerlo en castellano. Unos 10 euros. En esta página podéis comprar también entradas a algunos de los espectáculos. Pero si queréis hacerlo barato, hora y media antes se ponen a la venta entradas a 3 y 4 euros para el espectáculo del propio día, pudiendo notar asientos arriba del todo en el gallinero o atrás de todo de pie. Si estáis muy cansados, no os preocupéis. En el descanso os podéis ir. Nosotros lo hicimos y aunque la visibilidad es limitada, vives la experiencia de estar allí, escuchando a una de las mejores orquestas del mundo. Lo que merece la pena igualmente. De aquí nos vamos a Karlskirche, una iglesia maravillosa con un parque exterior que invita a sentarse, a hacer fotos y disfrutar de la música callejera. Raro, es el momento en el que no tienes algún músico tocando allí. En esta web consultamos horarios de apertura. Nuestro paseo nos lleva hasta el Museo de Historia del Arte. En esta página podéis consultar los horarios y comprar las entradas, 21 euros. Como nos sobró mucho tiempo este día y teníamos un free tour reservado, lo anulamos y decidimos ir a ver el espectáculo en la ópera. Así que hicimos tiempo visitando la Albertina. En esta página nos indica horarios y podemos comprar las entradas, 24,90, incluidas también en la Viena Paz. Después de la ópera, porque fuimos a ver la ópera, pasaremos por Reinstrasse y Stad Park, donde podemos encontrar además la estatua de Mozart. Para finalizar un día muy completo de visitas por Viena, es un paseo también muy chulo por estos parques. Sin la Viena Paz, las entradas hubieran sido en total este día, todas las que incluye la tarjeta, 69,50. Si no hice mal las cuentas, las he hecho de cabeza. Este ha sido nuestro paseo por Viena en un solo día. Nos hemos empapado de historia, del romanticismo del imperio, disfrutado de música, arte, pintura, comido en la calle, paseado por las zonas más bellas de la ciudad y acabamos teniendo en un lugar mítico para coger fuerzas para el siguiente día. Vamos a por el segundo día. Nuestra ruta empieza también temprano, paseando por Nachmark, el mercado más famoso de Viena. Nuestra tarjeta, como incluye el transporte, cogemos la U4 y nos dirigimos al palacio de Showroom, donde además de visitarlo por dentro, veremos el Museo de Carruajes. Sin duda una de las visitas que más me impresionó y que al hacerla tan temprano estábamos completamente solos pudiendo admirar tranquilamente los carruajes. Ojo, no te acerques demasiado a los carruajes, que aunque tienen las barreras, quisimos acercarnos un poquito y nos pito la alarma. Os aconsejo manteneros a distancia de las barreras de cuerda. En esta página oficial del palacio podéis escoger, si no habéis comprado la Viena Paz, diferentes tipos de entradas, ya sean visitas guiadas o entradas tradicionales. De hecho nosotros teníamos al principio reservado una visita guiada con Get Your Guides para hacer una ruta de Sisi que incluía este palacio, pero finalmente como compramos la Viena Paz la descartamos, pero puede ser también muy interesante. Aquí vemos que ya estamos restando a nuestro pase 22 euros como mínimo. Aquí también podéis consultar los horarios según la época del año. Nuestra siguiente parada, cripta de los capuchinos, que también tuvimos la suerte de visitar completamente solos. Se trata de una cripta imperial debajo de una iglesia además bastante austera, donde descansan personajes más famosos de la monarquía austríaca y que nos da una idea del tipo de reinado de cada uno, desde la austeridad hasta lo más factuoso de las épocas marrococos. Son 400 años de historia a través de los féretros de los emperadores. En esta página también podemos adquirir los tickets de manera individual, otros 8 euros. Después de comer nos dirigimos al palacio Belvedere, que nosotros no pudimos visitar porque estaba con reforma, pero si tenéis la suerte de entrar podréis ver el beso de Klim, algo que nos queda pendiente para la próxima vez que decidamos ir a Viena. Nos conformamos con sus magníficos jardines y nos sobró tiempo para otras visitas. En esta página podéis comprar las entradas de manera individual, escogiendo sólo un palacio o haciendo combinación de palacios y mirador. Por ejemplo, queremos el alto y bajo Belvedere, pues son otros 22,50. Haremos una parada técnica para admirar la fachada del Hunderwasserhaus, conseguiré decirlo en algún momento, y desde allí un bonito paseo hasta Pactel. Uno de los parques más antiguos de Europa, con una estupenda noria antigua que nos enseñará desde el aire unas vistas maravillosas de Viena. En esta página podéis consultar horarios e incluso comprar una tarjeta para todas las atracciones, si sois mucho de parques de este tipo. Nosotros con la noria nos llegó. Además de información, si vais en Navidad, de su mercadillo navideño, que no lo hemos podido disfrutar ninguna navidad, pero que tengo muchos conocidos que lo han visitado y que les ha encantado. En esta otra podéis consultar horarios y comprar entradas para la noria, otros 13,50, incluidos en la Viena Paz. Antes de entrar tiene un pequeño museo sobre la historia de la noria. Para los que tenéis vértigo, no os preocupéis, es muy estable y las cabinas lo suficientemente anchas y cómodas para no notar en exceso el movimiento, con lo que os invito a que vuestros miedos no os limiten esta experiencia. Hemos acabado el segundo día y sin la Viena Paz ya habríamos gastado 66 euros. Este ha sido el paseo por Viena en este segundo día. Hemos visto un mercado, dos palacios, la cripta imperial, fotografiado las calles y edificios más famosos, disfrutado de la diversión de Prater, comido por la calle y acabamos en una cervecería mítica cenando como reyes. Definitivamente hemos aprovechado la tarjeta, ahorrando unos 30 euros en entradas además del transporte urbano. Con un día más que pudiera incluir aquellas que no están incluidas en la tarjeta, aún la habríamos sacado más partido. De cualquier manera, para dos días es suficiente. Os aconsejo también probar la tarta Satchel en algún local mítico, las flores de azúcar favoritas de Sissi y la cerveza local, claro. Es una ciudad impresionante que no te dejará indiferente. Nuestro recorrido no acabó aquí. En otro vídeo os enseñaré qué road trip nos hicimos los siguientes días. Espero que disfrutéis de esta ciudad imperial tanto o más que nosotros.